Acción Ahora vale Escena 3 Tom Toma 7 Acción ¿Listos? Acción Si no Te estás metido, esta hermana está diciendo a todas que desapareciste Eh Eh No 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 ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Ya después del golpe Mira Recuerda que ¿Estás listo? No, está listo Más Sí, de nuevo ¿Qué demonios fue eso? ¿Dónde está tu compañero y el dinero? Ay, ese estaba Pues te da la casa, ve Y al último ¿Qué demonios fue eso? ¿Dónde está tu compañero y el dinero? No ¿Qué demonios fue eso? ¿Dónde está tu compañero? ¿Dónde está tu compañero? ¡Dónde está tu compañero! ¿Qué demonios fue esto? Eso es eso Eso es eso Así ¿Por qué? Eso es eso Eso quiero Esta salió Esta salió